¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros! ¡Abajo los muros de las prisiones! En el valle llega muerte, vivo en cautividad Freso del destino, empezando mi final Mi esperanza me abandona, ¿cuánto podré aguantar? Los días son como años, y me ahoga la soledad Quiero un niño inocente, de un barrio pobre y maquinar Y ahora soy un tan fuerte, pero mi corazón queda ¡Date las calles! ¡Para el asamor! ¡Viva los muros de las prisiones! ¡Abajo 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 los muros de las prisiones! ¡Kaimiento aternador! ¡Me emociones para liderarse! ¡S hospitality, que chucione! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!